Para la noche de este viernes se prevén tormentas puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como tormentas muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tabasco. También se esperan tormentas locales fuertes en Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México, así como vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora en los estados de la Mesa del Norte informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, mediante un comunicado. Las lluvias serán generadas por el huracán, Aleta, y la zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico que esta tarde absorbió a la onda tropical número 1. En la mañana, el huracán, Aleta, en el Océano Pacífico, alcanzó la categoría 4 de la escala Safir-Simpson. A las 4 horas, tiempo del centro de México, se localizó a 320 km km al sur suroeste de Isla Socorro y a 850 km al oeste suroeste de Manzanillo, ambas localidades pertenecientes a Colima, con vientos máximos sostenidos de 220 km por hora, rachas de 270 km por hora y desplazamiento hacia el oeste noroeste, a 9 km por hora, alejándose gradualmente de las costas de México. A las 7 horas de hoy, tiempo del centro de México, la zona de inestabilidad con 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas, se localizó aproximadamente a 435 km al sur suroeste de Puerto Escondido, o Axaca, y a 485 km al sur sureste de Punta Maldonado, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste noroeste a 16 km por hora, vientos máximos sostenidos de 30 km por hora y rachas de 45 km por hora. Para este sábado se estiman temperaturas de 45 a 50 grados Celsius en zonas de Sonora y Sinaloa, de 40 a 45 grados Celsius en áreas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Guerrero, Colima, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Hidalgo, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas se recomienda a la población atender los avisos que emiten el SMN, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados. Asimismo, se prevén tormentas puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tiapas, tormentas muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz, tormentas locales fuertes en Durango, Nayarit, Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo, lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Azacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Sonora, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Vientos fuertes con rachas superiores a 50 km por hora se pronostican en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, en las costas de Guerrero y Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje de 1 a 3 metros en los litorales de Guerrero y Oaxaca. Te puede interesar, lluvias provocan encharcamientos en la GAM y Cuauhtémoc con información de Conagua, LLH.